Un saludo para toda mi gente, ayer Lumina, para mi hermano Monchi, esa es la pelida para mi esposa Juliana, y mi hija Francheca, y todos mis señores, mi agrícola, de parte de Brancón, que pasen feliz año nuevo, y feliz Navidad y propio año nuevo. El grupo Aseguradora PS ofreció esta noche un coctel a clientes y relacionados con el que agradecen su colaboración durante todo el año 2015. El presidente del grupo APS, Luis Asmar, destacó que este ha sido un año de mucho sacrificio, esfuerzo y perseverancia. De llamar a la unidad, a la paz, a la concordia en estos tiempos de tanta turbulencia, incentivando el arte, la cultura, los valores y la familia, que es lo más importante. Todos debemos hacer hincapié en resaltar los valores familiares en esta sociedad que tanto hace falta de eso. APS es un grupo empresarial con más de 15 años en el sector salud y en el seguro de la República Dominicana. Este cuenta con sucursales en los diferentes puntos del país. El señores y el corresponsal de Noticias Telemicro en Nueva York, Manuel Ruiz, llegó esta noche a la República Dominicana para participar en la fiesta de la familia Telemicro. El reconocido y afable comunicador, llegó junto a su editor estrella, José Hiciano. Como vemos en las imágenes, trajeron un cargamento con regalos para medio mundo. Alegre y satisfecho de haber llegado a mi tierra, a la República Dominicana. Vengo a compartir brevemente las navidades, sobre todo a participar en la fiesta anual de Telemicro. Tengo mi hembra y estoy preparado. ¡A bailar! ¡Dale! ¡Para allá que voy! Cambio y fuera, como dice Manuel. Tanto Manuel Ruiz como Hiciano dijeron que estarán en San Susi bien temprano para que nadie les cuente lo que se va a gozar allí. Vamos a bailar día duro. Manuel Hiciano, ya lo saben. Y un gran fervor se nota en los miembros de la gran familia Telemicro por la fiesta de mañana. Desde ya muchos están calentando los motores para acudir en su forma. Peterete es uno de ellos. Por disposición del señor Juan Ramón Gómez Díaz, el presidente del grupo de medios Telemicro, en las fiestas estarán las mejores orquestas del país. Bien señores, grande en la cancha en su tiempo de jugador, ahora sirve al señor. Estamos hablando de una persona muy alta, pero en tamaño y en calidad como persona. Juan Carlos Santana Isabel nos dice de quién se trata. Hermano. Todo bien. Dame un segundito. Hiciano. ¿Me trajiste el tenis? Ah, que hablamos luego del noticiero. Se está poniendo adelante con Isiano y con Manuel. Mira, yo le hice la propuesta de que se quedaran con nosotros aquí en la capital para que empezaran a gozar de lo de la fiesta desde ahora, pero dijeron que no. ¿Pero tuviste quien lo recibió? ¿Quién fue quien lo recibió? Bueno, los Aiza y Pablo Luis. Sabrá Dios. Bueno. Sabrá Dios. Hablemos de deportes. Vinicio Muñoz habló de baloncesto, habló de Navidad, habló de Car Towns, habló de muchas cosas. A veces la gente me dice, no, como tú te cansaste de hacer de todo, ahora tú eres un hombre cristiano, recatado. No, 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 no. Lo que pasa es que Dios quiere personas como yo, que tengan un fuerte testimonio. Considerado por una amplia mayoría como el mejor jugador de baloncesto en los torneos locales de República Dominicana, Vinicio Muñoz, dice estar viviendo la mejor etapa de su existencia, ahora que sirve a Jesucristo. El fino considera al dominicano Car Towns como un tremendo jugador de baloncesto y que su límite es el cielo. Los gringos pocas veces se equivocan. Entonces, ya lo he demostrado porque fue el número uno. No hay que hablar mucho ni abundar mucho. Yo quiero ver cuando la temporada pase del juego de estrella de la mitad para ver cómo le va a responder su joven cuerpo, que aunque es joven, pero es maltratado siempre por los golpes, por los viajes, pero yo le auguro a él bastante éxito, a él lo tiene todo. En cuanto al tremendo inicio de los guerreros de Golden State y la posibilidad de romper la marca de Chicago con 72 ganados y 10 perdidos, el inmortal del deporte dominicano dijo lo siguiente. Yo entiendo que el éxito de ellos raya en que ellos juegan como una familia, que independientemente que este jovencito, Kerry, tiene toda la demanda para él y tiene toda la libertad, pero él es sumamente inteligente, habilidoso, tanto la puede tirar como dar un pase sorprendente en cualquier momento porque el muchacho tiene muchos recursos y aparte de eso la mete y él sabe a su corta edad en la NBA, él sabe asumir bien su rol, él sabe cuando el equipo necesita tres puntos qué hacer. Al ser cuestionado con relación a qué le gusta comer en la noche buena, Muñoz nos sorprendió con su respuesta. Yo soy vegetariano, pero yo puedo comer un pavito tranquilo sin problema, pero yo soy vegetariano en un 95%. Pero ni siquiera el 24 haces una excepción. No, 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 la carne roja, carne de cerdo para mí ni existen. Muñoz aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a los dominicanos con motivo de la noche buena, Navidad y fin de año. La época de la Navidad es una época difícil, peligro en la calle, yo digo, siempre digo yo, hasta los ladrones cuando van a robar le dicen a Dios que los proteja, entonces mi mejor consejo es que hagan las cosas con cometimiento porque la vida está un poco difícil y el enemigo anda suelto. El diablo anda ahí persiguiendo como lobo rapaz para atrapar las presas fáciles que son las que hay ahora mismo. Yo prefiero hacer otra cosa. Bueno, es una voz autorizada. Pasamos rápidamente entonces, siguiendo con el baloncesto, un partidazo esta noche. Oklahoma City Thunders enfrentaba a los caballeros de Cleveland. Cleveland ganó de manera apretada 104-100 con 33 puntos para el rey LeBron James, quien además capturó nueve rebotes y otorgó 11 asistencias. Hombre feliz es Johnny Cueto, quien ya hoy fue presentado, utilizará el número 47 en su espalda en la firma 130 millones de dólares con el conjunto de los gigantes de San Francisco, una escuadra que ha sido históricamente, ha tenido dominicanos de gran envergadura. Recordar que Don Juan Marichal, miembro del Salón de la Fama, perteneció a este equipo y todavía se mantiene con funciones dentro de esta escuadra y el acontecimiento histórico, hoy que estamos de TBT, pues los tres jardineros dominicanos, los hermanos Salou, que defendieron en una ocasión, el central, el izquierdo y el derecho, nunca ha ocurrido. En grandes ligas, tres hermanos del mismo equipo que puedan defender los sardines, qué orgullo de que sean latinoamericanos, qué orgullo de que sean de República Dominicana. Definitivamente, en el caso de Cueto, llega de estar en un país donde hace, perdón, en una ciudad donde hace mucho frío, como es Kansas, se va al extremo oeste de los Estados Unidos, a San Francisco, y tendrá que probar que su brazo también funciona allí. Sí, él tiene ventajas, por ejemplo, no será el principal lanzador, porque está Madison Von Garner, que es el principal lanzador de la escuadra, eso le quita un poco de responsabilidad, y otra cosa es que no está obligado a ganar en su primer año, porque San Francisco es el equipo que más campeonatos mundiales ha ganado en los últimos cinco años. Ganó en el 2010, 2012, 2014, es decir, que esa fanaticada, por lo menos... Está complacida. Ha gozado mucho en los últimos años, y eso le da una bienvenida diferente. Pero de ganar nadie se cansa. Nadie se cansa, eso sí es verdad. Por eso San Francisco los contrató, contrató ese personal, ese pitcher, porque quiere seguir fuerte. Evidentemente. Además, lo que hizo Kansas el año pasado, o este mismo año. Sí, mira, yo, aquí llega la solicitud número 24, hay 24 compañeras de trabajo que quieren bailar con Choco, están llegando vía redes sociales, 24 hasta este momento, yo soy muy duro, me dicen Choco la salsa, pero yo lo voy a demostrar mañana. Pero nunca te he visto bailar ni siquiera un cha-cha-cha. Bailo detrás de las columnas. Estamos en Navidad. Cuídate. Señores, a continuación les presentamos nuestro bloque de denuncias a cargo de nuestra compañera Raciel Fénix. Este señor denunció que una vecina acusada de asesinar a su hija de 5 años de edad con aceite caliente en San Cristóbal fue descargada. Joseph Elisidor, residente en San Cristóbal, pide a las autoridades que la mujer sea sometida a la justicia. Este joven, que dice llamarse Joshua Franco, está extraviado desde hace cuatro días. Miembros de la policía destacados en la zona colonial lo encontraron deambulando. Para cualquier información, llamar al destacamento al número 809-221-4548. Esta mujer pide a las autoridades una autorización para poder ver a sus tres hijos luego de que el padre de los niños le quitara la custodia y le pusiera una orden de alejamiento. Aracel Ismedina, de Sena, está acusada de permitir a sus hijos jugar con fuego y los familiares entienden que este hecho pudiera causarles la muerte. Este señor busca a su hijo de seis años, llamado Ederson Castillo, y dice que tiene tres meses que no lo ve. Cadi Ederson Castillo Mancebo dice que teme por la vida del menor. Este hombre denunció que el matador de su hermano fue condenado a 15 años de prisión domiciliaria. Jorge Luis expresó que su hermano fue muerto de nueve disparos que le hizo un hombre identificado como Luis Espinal por supuestamente escuchar la música alta. Este señor está extraviado y dice llamarse Martín Sánchez. Tiene aproximadamente 70 a 80 años de edad. Si usted conoce a los familiares de Sánchez, él estará en el destacamento Antonio Vargas Peralta, mejor conocido como Juanita, en el municipio de Los Arcarrizos. Raxier Félix, Noticias Telemicro. Viene el colegio Loyola junto a su compañía de teatro, recreó este jueves las vivencias de la vida de Jesucristo que cuenta precisamente los hechos y costumbres de la época de acontecimientos que quedaron plasmados los momentos antes, durante y después del nacimiento de Jesús. Según el rector del colegio, el padre Pedro Francisco Lluberes, la obra musical está dirigida a toda la familia y se ha realizado por nueve años consecutivos con la presencia de más de 20 mil espectadores, la comunidad educativa de Loyola e invitados especiales. El espectáculo se celebró en las instalaciones del Polideportivo del Colegio Loyola ubicado en la avenida Abraham Lincoln, en el centro de Los Héroes. Pasamos con Ambiorix Rosario en las económicas. Buenas noches, Ambiorix. Muchísimas gracias. Buenas noches, Ulises. Buenas noches para todos. Tenemos en el ámbito económico que los precios del petróleo continuaron bajando este jueves, pero en el país la disminución de precios de sus derivados se siente muy poco. El precio del petróleo intermedio de Texas bajó este jueves 1,6% y cerró en 34 dólares con 95 centavos el barril, el segundo mínimo anual consecutivo un día después de que se anunciara un ligero incremento en las tasas de intereses de referencia. Al final de la sesión de operaciones a viva voz en la bolsa mercantil de Nueva York, los contratos a futuro del petróleo para entrega en enero bajaron 54 centavos de dólares respecto al último cierre. El descenso de este jueves es atribuido, según los analistas, al valor del dólar en los mercados de divisas y al exceso de oferta en el mercado del crudo, dos elementos que vienen generando desde el año pasado un fuerte descenso en los precios del petróleo. La Dirección de Impuestos Internos y la Cámara de Cuentas firmaron un acuerdo de cooperación para intercambiar las informaciones necesarias para el apoyo de la fiscalización a las instituciones públicas en materia tributaria. El convenio incluye la coordinación del Sistema Nacional de Declaraciones Juradas de Patrimonios de los Funcionarios con el objetivo de fortalecer la transparencia en el manejo y rendición de cuentas en el Estado Dominicano. La empresa de transmisión eléctrica dominicana ET, dirigida por el ingeniero Julián Santana, cierra este año 2015 con más de 25 proyectos concluidos, los cuales le permite brindar un mejor servicio a sus clientes y usuarios en materia de transmisión de energía. Con una inversión superior a los 379 mil millones de pesos, ET ha ejecutado importantes obras de ingeniería como parte de las acciones que se sustentan en el segundo eje de las metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 para la solución de la problemática del sector eléctrico, beneficiando a más de 1 millón 922 mil habitantes. El abastecimiento de carne de pollo está garantizado para la noche buena, con un incremento en la producción del 25% con respecto a diastro marlis. De este modo, la Asociación Dominicana de Avicultores sale al frente a especulaciones en torno a una eventual escasez de la denominada carne blanca para aumentar la libra de este producto, que desde ya se sitúa en 69 pesos la libra. Explica la entidad que cuenta con una reserva de seguridad de pollo procesado de más de 2 millones de libras, con lo que se amplía las garantías de suministro sin aumentar su precio. Definitivamente, Ulises, recuerdo que cada año había un problema con la telera, la famosa telera, pues ya eso es cosa del pasado, ahora es con los pollos. Ojalá que las autoridades garanticen para noche buena y navidad pollo y pan. Con esta información me despido, buenas noches, retorno contigo. Gracias, Ambiori. Pollo y pan, pan y pollo. Señores, el expresidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina, Juan Ignacio Espaillat, denunció que el gobierno está aprovechando la campaña política para favorecer con millonarias exoneraciones a funcionarios y políticos. Dijo, la población debe empoderarse para evitar más corrupción en el tema combustible. Ya se han entregado millonarias cantidades de gasoil exonerado con fines políticos electoreros. Y si le quitan el subsidio a ese gasoil, los funcionarios y políticos y relacionados que recibieron ya las exoneraciones de combustible con criterio politiquero, entonces no tendrán los 40 pesos de impuesto que representa ese subsidio. También aspirante a senador por el partido revolucionario moderno, consideró injusto que los precios de los combustibles no se correspondan con la realidad del costo del petróleo. Y en tal sentido, dijo, el gasoil debe estar por debajo de los 130 pesos. El alcalde del municipio de Restauración, provincia de Acabón, Pastor Contreras, denunció este jueves que el hospital público de esa localidad tiene tres meses paralizado sin que las autoridades terminen la construcción de la obra. El edil de Restauración dijo que es sumamente dificultoso el no tener el hospital en donde se atiendan a las emergencias, ya que ese municipio queda a 43 kilómetros de Acabón, a 73 de Sabaneta, provincia de Santiago Rodríguez y a 120 de Santiago. Y el ingeniero paró la obra sin explicación, habiéndosele dado a él el dinero inicial. Entonces, cuando verificamos allá, se han dañado alrededor de 100 pundas de cemento. Y él no ha ido a explicar por qué ha parado la obra. Pastor Contreras. Síndico. El alcalde Pastor Contreras apeló a la sensibilidad del director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Francisco Pagán, y a la ministra de Salud de Altagracia, José Guzmán Marcelino, para que el municipio Restauración pueda tener lo más pronto posible su centro de salud. Bien, Violeta Ramírez llega con los espectáculos. Buenas noches, Violeta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Ulises. Buenas noches también a los amigos televidentes. Iniciamos con Nicky Jam y lo que quiso regalarse de Navidad. El cantante Nicky Jam ha querido cerrar con broche de oro este año 2015, haciéndose un regalo de Navidad a sí mismo en forma de un coche deportivo Lamborghini de color negro. Una noticia que ha querido compartir con todos sus fans, porque es consciente que son ellos quienes han hecho posible que se dé este capricho. Su visita al concesionario donde lo compró no estuvo exenta de problemas, ya que el intérprete tuvo que acabar ayudando al personal del establecimiento a empujar el vehículo hasta la calle. El cantante mexicano Juan Gabriel estrenó una versión de su tema Yo te recuerdo junto a Marc Anthony. La canción forma parte de la más reciente producción discográfica titulada Los dúo 2 de Juan Gabriel. El disco también cuenta con colaboraciones de J Balvin, Belinda, Franco De Vita, Ana Gabriel, José Feliciano, Wisin, entre otros. Los rumores acerca de un posible noviazgo entre Ricky Martin y Pablo Alborán crecen después de que ambos cantantes subieron fotos idénticas desde la cama, con diferencia de pocos minutos. Cabe recordar que hace un año Pablo Alborán desmintió los rumores que apuntaban a que él y el intérprete de Living La Vida Loca mantenían una relación sentimental. Quimera, y él intentaba ser el hombre que todo el mundo quisiera. Un poco fuertecita esta especulación de Ricky Martin y Pablo Alborán y con esto nos despedimos. Como siempre les deseo buenas noches. Buenas noches para ti Violeta también, nos vemos en la fiesta mañana para que bailemos a todo dar. Señores, hasta aquí las informaciones, muchas gracias por la sintonía en este jueves. La invitación para que se queden con la programación del Grupo de Medios Telemicro. Muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!